Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. A Radar News. Bueno, gracias. Las 8 de la mañana con 20 minutos. Gracias por sus comentarios, las preguntas, que ahí está el debate justamente, ¿no? De ideas, de lo que hoy por hoy para nosotros los ciudadanos es importante, es conveniente, sería la mejor manera, sería necesario, sería urgente. Y bueno, pues hacemos ese debate, ese debate a través de este espacio informativo que además yo agradezco infinitamente. Está en la línea telefónica, gracias a Agustín Dorantes Lambarri, es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, del Partido Acción Nacional en Querétaro. Y ya en esta misma consideración, listos para este primer debate hoy a las 7 de la noche. Mi querido Agustín Dorantes, ¿cómo te va? Muy buenos días. Don Aurelio Peña, con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo de colaboradores y a todo tu auditorio. Qué gusto. Igualmente, mi querido Agustín. Y bueno, la pregunta la hacíamos hace ratito también de la misma manera. ¿Para qué sirve el debate? ¿Cuál es la perspectiva que tiene hoy por hoy el Partido Acción Nacional para participar con su candidato Mauricio Curi González a la gubernatura del Estado de Querétaro en este primer debate al que convoca el Instituto Electoral del Estado de Querétaro? ¿Qué debemos leer los ciudadanos, mi querido Agustín? Yo te daría cinco puntos, mi querido Aurelio. Primero, los debates garantizan el acceso a la información y promueven la remisión de cuentas. Dos, el debate genera cultura política. Hay que recordar que es importante que tengamos ciudadanos de látigo para que exijan a los ciudadanos, a los, perdón, a los funcionarios públicos y de esta forma tengamos gobiernos cercanos y de resultados. Tres, los debates generan mejores servidores públicos porque justamente los presionan, los supervisan, los pueden monitorear. Cuatro, los debates promueven la libertad de expresión. Y cinco, los debates también son un termómetro democrático porque nos evidencian la participación ciudadana en las cuestiones públicas. No nos estamos jugando cualquier cosa, nos estamos jugando quién va a ser nuestro próximo gobernador y con base en eso necesitamos ciudadanos participativos que escuchen, que vean cuáles son las distintas propuestas que presentan los ciudadanos, cuáles de estas propuestas realmente son realizables. Son ejecutables, son viables y cuáles también resuelven las problemáticas o los retos que tiene el Estado. ¿Cuáles son los temas que van a abordar por parte del Partido Acción Nacional justamente en este mismo debate? ¿Cuáles son los temas importantes, relevantes, urgentes de lo que haya una propuesta, incluso una acción de gobierno definida, planteada por lo menos para el candidato Mauricio Curi, mi querido Agustín? Los temas fueron definidos por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la Universidad. El primer gran tema, el primer bloque será de seguridad. Después habrá un bloque de tres temas que las preguntas se van a sortear, entonces te puede tocar cualquiera de los tres temas, que es educación, que es transporte y movilidad y que es género. Y por último, va a haber un bloque también de tres participaciones con dos temas, que es medio ambiente y es salud. Este hay que recordar que es el primero de los dos debates que organiza el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El segundo será el 20 de mayo y el Instituto definirá cuáles son los temas que abordaremos en el segundo debate. Lo que sí es importante es que tenemos un candidato que va a ser un candidato de propuestas, que va a ser propositivo, que después de haber recorrido comunidades, colonias, los distintos municipios, las inquietudes de los ciudadanos, va a presentar las propuestas que atiendan estos retos, estos retos que enfrenta Querétaro y también propuestas realistas, viables, ejecutables, porque muchas veces los ciudadanos nos dicen, prometen mucho y hacen poco. Entonces, Pablo lo que quiere es llevar propuestas que sean realmente realizadas. Va a servir entonces el debate para que conozcamos los planteamientos en primera instancia. En segundo lugar, para medir las capacidades que puedan tener los candidatos, digo a los aspirantes de candidatos y candidatas, para no decirlo de esa manera, pero también para tomarlo en consideración, para medir la experiencia, Agustín Durantes, para medir la sensibilidad de los candidatos en un momento determinado, la autoridad moral y la capacidad de respuesta ante temas, obviamente, que se van a generar en las réplicas que también son importantes en el debate. ¿Cuál va a ser el punto de evaluación de este debate, Agustín? Sin duda, va a ser un termómetro del debate para que los ciudadanos puedan conocer su experiencia, que puedan conocer su conocimiento, su profundidad en los distintos temas y también su visión de gobierno. Yo estoy seguro que las y los candidatos tienen distintas visiones de gobierno. Y algo bien importante, Aurelio, yo siempre he dicho, a ver, Querétaro es un estado que crece, un estado, ejemplo, a nivel nacional en muchos temas. Sí, pero también hay que ser realista de que hay muchos retos y falta mucho por hacer. Ahí todos los días llegan ciudadanos de otros estados a vivir a Querétaro y es el reto más grande que tenemos, porque lógicamente el éxito de Querétaro es el reto más importante que tenemos en cuanto al crecimiento y al ordenamiento de la ciudad. Entonces, los candidatos, las y los candidatos tendrán que dar a conocer la información que tienen justamente de los retos que tienen en Querétaro, cómo lo abordarían, la profundidad en los temas, su experiencia, si ya lo han hecho o no lo han hecho, y esta información le servirá a los ciudadanos para tomar las mejores decisiones. Listo, preparado, hasta ratito tuvimos oportunidad. Yo hice un comentario aquí al aire, me hizo favor de tomarme la llamada Mauricio Curi González. ¿Está en plenas condiciones físicas, mentales, para poder debatir, para poder llevar a cabo este evento también importante para la democracia en Querétaro? Yo te diría, Aurelio, fue un gran, gran, gran susto, pero fue un susto fugaz. Esto quiere decir que fue atendido de forma correcta, de forma inmediata, y eso permitió que hoy esté en plena, sin secuelas, en plenas condiciones para poder debatir. Y estoy seguro que hoy va a ganar el debate y que vamos a cerrar con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucho ánimo, muy cercanos a la población, y que vamos a ganar las elecciones este 6 de junio con el objetivo de tener el mejor gobierno que atienda las necesidades más sensibles de la ciudadanía. Dos temas que me parece importante, en un segundo que nos queda, Agustín, si no tienes inconveniente. Que sea en un recinto universitario, que sea en un recinto en la UAC, eso de alguna manera manda un mensaje muy importante de la participación y de la relevancia que puede tener la universidad en este contexto, en este entorno que hoy por hoy se vive en Querétaro. Y la segunda es el debate que organizan las autoridades electorales también aquí en el Estado de Querétaro. ¿Qué mensaje tenemos que aprender a leer entre líneas, Agustín? Bueno, que justamente de todos, todas y todos los candidatos, la ciudadanía en general, tenemos que fortalecer las instituciones que tenemos. Hoy estamos hablando del árbitro electoral, si tenemos un árbitro con credibilidad y fortalecido, lógicamente vamos a tener una democracia pujante. Pero también hoy estamos hablando de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es la referente en cuanto a la educación profesional en el Estado. Y que llegue el que llegue, el partido que sea, tenemos que apoyar a la universidad para que sigamos generando buenos profesionistas, para que sigamos generando conocimiento, investigación. Y de esta forma tengamos una vinculación con la sociedad y tengamos un Estado que siga creciendo y siga ejemplos a nivel nacional de lo que se debe de hacer. Bueno, Agustín Durantes, te mando un abrazo. Estamos al pendiente. Gracias por tomarnos la llamada a platicar con la provincia de Rodaños en esta primera emisión. Y aquí estamos a ver qué sale. A ver qué sale en este primer debate hoy a las 7 de la noche. Un abrazo y gracias otra vez. Muchísimas gracias, mi querido Aurelio. A todos los ciudadanos y las ciudadanas, por favor, sigan el debate a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro o de las redes del candidato. Cualquier comentario, cualquier propuesta, estamos para escucharlos, estamos para servirles. Estamos a la orden. Gracias, Agustín. Que tengas buen día. Saludos. Igualmente, Aurelio. Gracias. Igualmente, un abrazote. Son las 8 con 28 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Saludos a Alejandra Altamirano, que me hace favor nada más decirme, oye, hay una fuga de agua desde hace ya un buen tiempo. La hemos reportado y qué crees no vienen a arreglar. Ojalá que nos puedan ayudar. Es en la calle 15, esquina calle 6, Colonia Bosques de la Hacienda. Colonia Bosques de la Hacienda, en la delegación Epigmenio González. Ojalá que podamos hacer el reporte al aire y también que ya se ha reportado, me dicen, a la Comisión Estatal del Agua, pero no lo han podido reparar. Ojalá que nos puedas ayudar. Calle 15, esquina calle 6, Colonia Bosques de la Hacienda, delegación Epigmenio González, aquí en Querétaro. Gracias también, como siempre, gracias a Carmela Juárez. Me dice, oiga, el que va a dar el debate va a ser el doctor Miguel Navalbanado. Él es el que sí le va a poner salsa y sabor al debate, para que le pongan atención. Es el que les va a dar más debate en torno a estas ideas que hoy se estarán planteando a las 7 de la noche. Hacemos una pausa. Una pausa, no, que tengo todavía otra cosa que ver aquí de este lado. Bueno, gracias, me dice también. Hay comentarios, sí, con mucho gusto. Hay comentarios. Antes de que vayamos con Víctor Monroy a los deportes el día de hoy, porque además hay un tema importante, que como usted sabe, tiene que ver justamente con esta jovencita queretana, Dani Torres, ¿no? Que va a los Juegos Olímpicos con un esfuerzo verdaderamente importante. Entonces, me apuro, me apuro nada más a los comentarios rápidamente, mi querida Lucía. Si no tienes inconveniente, excelente día. Solamente para comentar que hay una coladera abierta el 5 de febrero, debajo del puente de Bernardo Quintana. Solo le pusieron una caja de verdura. Se va el gato y los ratones hacen fiesta, dice, me dice en este comentario. Ojalá me ponga su nombre, ¿no? Está bien el comentario, pero póngame su nombre, no pasa nada. Licenciado Aurelio, tengo una consulta. Ojalá me pueda ayudar. El día que me toque la vacuna en mi trabajo, ¿estarán obligados a darme permiso con goce de sueldo, sin restricciones? ¿O qué pasaría? Me dice don Miguel Aguilar. Si tendrían que darle permiso, ¿no? Para que usted se pueda vacunar en su trabajo. Sin goce de sueldo, no veo por qué, ¿no? Digo, es un asunto social, ¿no? Obviamente también los patrones dicen, bueno, yo le pago porque venga a trabajar y no viene porque se fue a vacunar. Y bueno, sí creo que además ameritaría, amerita tomar el día. Hay mucha gente que dice, yo me fui a vacunar a las 8 de la mañana y a las 11 ya estaba en la oficina. Ah, bueno, está bien, pero no todo se puede de la misma manera. Es un acuerdo, yo lo diría de esa manera, don Miguel Aguilar. Un acuerdo, a lo mejor un permiso, ¿sí? Con goce de sueldo, sin restricciones, para que usted pueda acudir a la vacunación. Por cierto, vamos a platicar en un momento más con la doctora Rocio Peniche Vera, delegada de la Secretaría de Bienestar. Buenos días, Aurelio. ¿Por qué están violando nuestro derecho en el transporte público de cobrarnos lo que marca la ley para nosotros de la tercera del 50% que sería de acuerdo al precio de 11 pesos? Nos deberían cobrar 5 pesos con 50 centavos y no 9 como nos cobran actualmente. Es un abuso y nadie hace nada. Que respeten también este derecho universal. Tampoco me puso nombre, pero vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias.